El retiro de basura, de maleza, de objetos que han sido encontrados en los drenes y en los caos de los ríos, pero además el mantenimiento preventivo de los cárcamos de bombeo, de bombas, para mantener justamente la capacidad de conducción de agua, de líquido y procurar que no existan interrupciones en el flujo y que esto provoque las inundaciones. Igualmente el mantenimiento de las alcantarillas, el retiro del material, del material que con el primer chubasco se arrastra hacia las alcantarillas y las tapa, esto provoca los encharcamientos. Igualmente la continuación de las cuatro obras complementarias que con el apoyo del señor gobernador, del gobierno del estado, que él mismo prometió y ofreció a los afectados de aquellas lluvias atípicas. La limpieza, la limpieza y si me permiten un mensaje y una propuesta respetuosa, un llamado respetuoso a la población para que no arroje basura a estos lugares, para que no arroje llantas, para que no arroje muebles, plásticos que en algún momento tapan los cárcamos de rebombeo, pero también que no dejen el material afuera de sus casas, las arenas, las gravas, estos materiales son arrastrados y son la causa de que se taponean las alcantarillas. Nosotros pensamos y tenemos toda la prisa y el cuidado necesario para que se terminen antes de que la temporada, que ya de hecho inició, pero antes de que esté lloviendo ya de manera constante, estén terminadas esta y las otras tres. Está este cárcamo de las higueras, que ya estaba el cárcamo de rebombeo, pero faltaban justamente estas obras complementarias que son las áreas de captación adicionales para que funcionara el cárcamo, pero recordarán que la CNA nos apoyó para terminar esta obra, pero para que funcione a plenitud se requería de esta obra. Entonces ya se inició, tiene más de un mes en proceso y nosotros estamos confiados en que en menos de dos semanas esté terminada y ya está. ¿También? La verdad es que hemos estado muy pendientes de esta obra de infraestructura hidráulica, hemos recibido el apoyo federal, el apoyo del gobierno del estado, hemos invertido recursos municipales en ello y estamos listos, ¿no? Estamos listos, aunque todavía faltarían un par de semanas para terminar justamente en plenitud. ¡Gracias!